Música Hey que tal gamersito bueno pues bienvenidos claro que si estamos jugando el Call of Duty Advanced Warfare Vamos a ver que tal nos va Tengo bastantes bastantes este pues no se que sean estas clases para jugar Y estamos jugando Punto Caliente la verdad no se como nos vaya a ir Miren aquí hay un botón aquí de mi equipo Acabo de bajar el juego Acabo de bajar el juego entonces pues no se como me vaya a ir En la sensibilidad de aquí voy a subir un poco Y listo Wow esto esta muy pro Aquí un morro Ok ya me dieron mi primer rapezote No se no se como funciona esto Granada wow Ok me dieron otro rape Dicen que el juego esta bastante bueno Entonces pues yo todavía no puedo dar mi opinión Pues porque wow Wow esto se mueve tanto Miren aquí hay un bato Aquí hay un bato Salta Ah creo que era de mi Ok Ok Que rayos que es eso rojo que me lanzan No se pero lo hacen muy pro Juegan muy pro Juegan muy pro Juegan muy pro Déjenme contarles que para bajar el juego fue un lío Porque me tardé casi dos días Casi dos días en bajarlo Bueno un día entero Punto caliente disputado Entonces pues me tardé bastante El juego no se bajaba y todo eso Ya me maté a otros dos Ok Ah no a uno Pero porque no salta más Ah es que es con doble A Vamos a ver esta pastelita que hace Ok Toma otro Venganza De la ganza Ok Aquí hay un bato Ah Ok No he visto mis granadas ¿Qué es esto? Ok Aquí no hay nadie Aquí hay un bato abajo Aquí hay uno Ah la bestia Me dio un escopetazo ¿Por qué fue eso? ¿Un sniper? Ah si ya me tenía aquí Buscadita el morro Perdimos la ventaja Ah entonces les digo que Bajé el juego para el 360 Y para el Xbox One Entonces siento Que voy a poder jugar con ustedes Pues en ambas Consolas Aquí para allá no se puede ir Los mapas están medio confusos Este voy a poder jugar con ustedes En ambas consolas Así que Para los que se lo vayan a comprar Pues ahí vamos a andar jugando Este También nos vamos a traer Lo que va a ser Halo El nuevo Halo Que va a estar aquí A ver ¿Qué es eso? Vamos a lanzarles esto A ver A ver A ver A ver A ver Punto caliente disputado Ah su mecha Me dieron un bazucazo ¿Qué fue eso? A ver Vamos a ver Tengo que ver todas mis muertes Porque Así voy viendo Ah no manches Fue un tubero Voy viendo Como Que armas utilizan O como las puedo utilizar Y todo esto Y por cierto Pues aún no le entiendo A esto de crear las clases Porque puedes crear la clase Desde el nivel 1 O sea Desde ahorita Yo creé mis clases No sé si creé una Porque no No creé todas ¿Qué rayos? ¿Vieron ese lagazo Que me dio? Punto caliente Identificado No manchen No manchen Puntos calientes El enemigo capturó El punto caliente Aquí hay un vato Mirá Que salta como rana Remy Punto caliente disputado Vamos a agarrarlo Ah Agarré esta arma De aquí del suelo A ver que tal Me va con esta Punto caliente disputado Este es el equipo Esta arma no tiene silenciador Así que vamos a Morir Wow Casi vas a encontrar Toda la gente En el techo ahora La fuerza Nos matamos Creo que no vamos tan mal Vamos 9-9 Ok Vamos perfectamente Aparte de que Hay servidores Dedicados Ya no hay tanto lag Como debería de haber Como en los otros juegos Y pues creo que Eso es lo que A toda la gente Le ha gustado Entonces pues van a ver Algún video Mío En el que les diga Mi opinión del juego Uah 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 Uy le dio uno Pero no se murió Aquí está Ah no Este de mi equipo No manches ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hay algo en el radar? Este es un escopetron Aquí Ataque de misiles Enemigos Punto caliente Disputado Punto caliente Asegurado No salgas tanto Oh Un misil Miren 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 Eso se ve tan pro Las gráficas Por cierto Están muy chidas Punto caliente Disputado Este de mi equipo ¿Qué rayos? Me gusta mucho La forma de saltar De estos morros ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que me aparece Como una batería? Así como que Se está descargando No sé qué sea Uah Me dieron guasangas Miren Esto Esto no sé qué sea El enemigo capturó El punto caliente No sé para qué sea Puedes trepar No No sé qué sea Pero pónganmelo En los comentarios Ustedes que saben De todas Todas se la saben UAB Enemigo encima Punto caliente Controlado Punto caliente Disputado Ok Defiende 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 Estamos en el punto caliente Punto caliente Disputado Oh Su mecha Me dieron ¿Vieron eso? Fue un quizcopazo No sé qué Oh no manches Fue una Una pistolita Chirri Punto caliente Disputado Está muy pro Punto caliente Disputado Ok Ahí viene un vato Punto caliente Disputado Tranquilos morros Oh Su mecha Había tres vatos ahí El enemigo El enemigo capturó El punto caliente El punto caliente Es nuestro Ok Se mueve mucho la mira Vamos a tratar de bajar La sensibilidad Porque esto se mueve Bastante Bueno Estoy muy debil A lo más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a lanzar algo para ¿Qué es eso? Oh Puedo cambiar de granada Oh Yeah Motherfucker Mira no invisible Que si se ve Punto caliente Disputado El enemigo capturó Pero ya no tengo Trague de granada O sea ¿Qué rayos? Aquí viene un vato Aquí viene un vato Aquí viene un vato Aquí viene un vato No manches Es que Creo que eso es una habilidad Pero no sé Para qué sea la habilidad Punto caliente Identificado Ay no manches Ese no es para matar rápido Oh Que voy 13-17 En mi primer partida No puede ser posible Bueno La verdad es que sí Porque no soy muy prona Punto caliente disputado Ok Ya subí a rango 3 ¿A qué hora subí al 2? ¿Qué rayos? ¿A qué hora subí al 2? Punto caliente disputado Vamos a ver Vamos perdiendo No importa No importa ¿Qué hago hijo? Punto caliente Identificado ¿Debe haber alguien aquí? Punto caliente disputado ¿Qué onda hijo? A la bestia Ya me llegaron Aquí atrás Debería haber dicho ¿Esto está de camper? Punto caliente disputado Ya me vienen Ya me vienen No Eso no es de Dios Me aparece en el frente de ellos Punto caliente Punto caliente asegurado Oh ¿Qué rayos? UAB enemigo en línea Pues es que ya saben Dónde voy a aparecer Punto caliente disputado ¿Qué rayos? O sea Este vato ya nada más Me está campeando ahí Ok gente Esta fue mi primer partida Espero les haya gustado Yo sé que morí mucho Pero pues Tomen en cuenta Que Pues no estoy acostumbrado Al juego Nadie está acostumbrado A la primera Y pues bueno gente Dejen su like Nos vemos en la próxima Bye